Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, Comité Central electo por el 16 Congreso del PSB, realizado los días 3, 4 y 5 de noviembre del año 2022. Le ha correspondido a este Comité Central convocar la 16 Conferencia Nacional, la que se ha ocupado de tratar todo lo referente a atrasar la línea electoral del partido y también a seleccionar la candidatura presidencial para las elecciones del próximo 28 de julio del presente año. En ese proceso, la Conferencia Nacional, la 16 Conferencia Nacional del PSB, Alberto Lovera, lleva el nombre de uno de nuestros héroes, el camarada Alberto Lovera, ha sesionado en tres momentos distintos para poder abordar una realidad compleja que tiene que ver con el análisis de la situación nacional e internacional de los diversos escenarios y en ese contexto, entonces, definir la línea correspondiente. Esta 16 Conferencia se instaló y funcionó en su primera fase los días 13 y 14 de octubre del 2023. Continuó con una segunda fase el 17 de marzo del 2024 y concluyó este fin de semana el pasado sábado 22 de junio del 2024, precisamente cuando se celebraba un aniversario más de la instalación del Congreso Anfitriónico de Panamá que fue propuesto por el Partido Comunista a través del camarada Pedro Ortega Díaz, un cuadro histórico nuestro de gran relevancia, como día de unidad latinoamericana y caribeña, y así se aprobó en el Parlamento Latinoamericano, 22 de junio, día de la unidad latinoamericana y caribeña. Ese día cerramos y concluimos la 16 Conferencia Nacional. Abordando el cuadro actual, aplicando consecuentemente las orientaciones del 16 Congreso del PSB, que nos señala que es necesario profundizar la lucha en defensa de los derechos del pueblo, impulsar la línea de amplia unidad de acción obrera, campesina, comunera y popular, de reagrupamiento de fuerzas del campo popular, auténticamente democráticas, patrióticas, antiimperialistas y revolucionarias, y la Conferencia Nacional consideró que además de esos ejes de acción política, en las condiciones actuales de exclusión del Partido Comunista del proceso electoral por una decisión arbitraria y que consideramos fraudulenta del Tribunal Supremo de Justicia, al despojarnos de nuestra tarjeta, de nuestro símbolo, de nuestra personalidad jurídica, y entregársela a un grupo de mercenarios al servicio de la cúpula del gobierno de Alpesú, que en esas condiciones, el Partido Comunista decidió la Conferencia Nacional, debía continuar actuando en el terreno electoral, pese a ese despojo, pese a ese secuestro de la tarjeta, debía seguir impulsando una línea que permitiese el reagrupamiento de fuerzas, tanto de sectores del campo popular, democrático, de diversos signos, incluso en un esfuerzo que incorporara a corrientes que no todas se identifican con la izquierda, pero sí con el campo democrático. Y en esa dirección, entonces, él, la 16 Conferencia Nacional, en su tercera fase, consideró necesario continuar impulsando el encuentro de las diversas corrientes democráticas y populares que estamos hoy convencidas que es necesario salir de esta tragedia histórica y, en el caso del Partido Comunista, no brindar apoyo a ninguna de las dos corrientes burguesas que hoy se disputan el poder en Venezuela, ni la corriente burguesa que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moro, que ellos mismos se han denominado burguesía revolucionaria, que no son tal burguesía revolucionaria, son una burguesía, además, delincuencial, mafiosa, que hoy controla el Estado venezolano, las diversas instituciones, y tampoco brindar apoyo a la otra fracción burguesa que desde la oposición, bueno, enfrenta al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esa es la línea que ha trazado el Congreso del Partido, que viene trabajando en la Conferencia Nacional, que nos lleva a avanzar en la construcción de una fuerza distinta a estos dos bloques burgueses, a estos dos bloques responsables de la tragedia nacional, y en esa dirección, en un primer momento, en su segunda fase, la Conferencia Nacional aprobó la candidatura del periodista, dirigente gremial Manuel Isidro Molina, la cual no fue posible inscribir por todas las maniobras que desde el CNS hicieron para que la izquierda revolucionaria y el campo popular verdaderamente comprometido con un proyecto de transformación de este país tuviese candidato, y en consecuencia, esa realidad llevó a la Conferencia Nacional a decidir la candidatura del ingeniero Enrique Márquez, y es para lo que estamos hoy aquí en esta rueda de prensa, para señalar que venimos conversando con diversos sectores, la necesidad de coincidir en una propuesta programática que reivindique los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y del pueblo en general, que tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con las demandas del salario, de las prestaciones sociales, de las vacaciones, de los aguinaldos, de la organización sindical, del derecho a la convención colectiva, de parar e impedir los procesos de judicialización y criminalización de quienes luchan, de dejar en libertad a las trabajadoras y los trabajadores presos. Ese es un bloque para nosotros muy importante que le hemos presentado al candidato Enrique Márquez, que está configurando aspectos que deben quedar una parte de ellos, un grueso importante de estos planteamientos en las bases programáticas, porque el salario debe ser recuperado, como el concepto que establece, que es la manera de identificar el salario de los trabajadores, el ingreso de los trabajadores, y no los diversos eufemismos de bonificación que liquidan las prestaciones sociales y demás derechos de los trabajadores. También hemos planteado en este intercambio con el candidato Enrique Márquez y en estos elementos de eje programático la recuperación de los derechos políticos de los trabajadores y del pueblo en general. La vigencia de la Constitución como fuente fundamental de referencia para el ejercicio el restablecimiento de la institucionalidad en Venezuela, el reconocimiento de las verdaderas direcciones de los partidos que han sido intervenidos por decisión de la cúpula del gobierno Pesuto, la reforma de la ley para que de verdad exista representación proporcional de las minorías y todo un conjunto de normas que permitan o que impidan en este caso que el poder electoral sea manipulado, sea controlado para que delitos como es el uso de los recursos del Estado para campañas particulares de partidos se sigan utilizando. También hemos planteado la necesidad de avanzar en todo lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, la defensa de la naturaleza, con una política exterior independiente y soberana, no subordinada a ningún bloque de poder, además de continuar avanzando en acuerdos que tengan que ver con todo este ciclo político en el que estamos inmersos y los escenarios en los que nos estamos, en los que estamos desarrollando nuestra política. Hoy entonces estamos anunciando al pueblo venezolano que la 16 Conferencia Nacional del Partido Comunista en su tercera fase que se realizó el pasado 22 de junio del 2024 luego de analizar las distintas opciones. Fue un ejercicio profundamente democrático y de debate entre las delegadas y los delegados en esta tercera fase de la 16 Conferencia Nacional del PSB Alberto Loera. Se pronunció la conferencia y vamos a informar en los siguientes términos. En la conferencia se votó la propuesta si se dejaba libre el ejercicio del derecho al voto o si se establecía o no una orientación desde el Partido Comunista a su militancia, a sus amigos, a los sectores con los que venimos trabajando y esta propuesta obtuvo solamente el 19.23% del voto de las delegadas y los delegados. Libertad del voto libre albedrío 19.33%. Voto nulo 3.84%. Abstención 1.28%. La decisión de elegir una candidatura se pronunció entonces el 75.64% de las delegadas y delegados a la 16 conferencia nacional del PSV Alberto Lovera en su tercera fase. Estas fueron decisiones preliminares porque si se llegaba a aprobar la abstención no había por qué elegir candidato ni candidata. Si se llegaba a aprobar el voto la libre el ejercicio del voto sin ninguna orientación tampoco había que elegir candidato ni candidata. Esto se definió democráticamente en el cielo de nuestra conferencia. Posteriormente se procedió a votar las diversas candidaturas que surgieron en el debate. La candidatura de Enrique Márquez la candidatura de Antonio Carri la candidatura de Edmundo González Urrutia la candidatura de Nicolás Maduro que incluso se dijo que era necesario considerarla porque había podía haber opiniones en el seno del partido con relación a esa candidatura y los resultados fueron los siguientes Nicolás Maduro Moros cero voluntad de apoyo en el seno de la conferencia nacional ni un voto obtuvo la candidatura de Nicolás Maduro en el seno del partido y eso tiene una razón el partido en su conjunto es responsable a Nicolás Maduro y a la cúpula del gobierno del asalto al partido del robo de nuestro símbolo de nuestra personalidad jurídica obviamente era muy difícil que pudiera tener algún apoyo en el seno del partido Enmundo González Urrutia obtuvo el 14.10% de las opiniones favorables en el seno de la conferencia nacional Antonio Carri obtuvo el 23.07% y Enrique Márquez obtuvo el 50% de las y los delegados asistentes a la conferencia nacional una parte importante participó de manera presencial y otra por la vía virtual de manera remota un ejercicio realmente importante de participación de debate y de construcción de la política colectiva un 12.82% de las delegadas y los delegados no se pronunció por ninguna de las candidaturas y obviamente eso tiene que ver con camaradas que plantearon la libertad del voto que plantearon la abstención que plantearon el voto nulo bueno y que mantuvieron su decisión de no apoyar ninguna candidatura esos son los resultados de la conferencia nacional y aspiramos que con base a la discusión que hemos venido realizando con el partido político centrados en la organización que apoya la candidatura del ingeniero Enrique Márquez y las conversaciones también con el propio candidato Enrique Márquez podamos construir y hemos avanzado bastante unas bases programáticas comunes que reivindiquen los derechos históricos que hemos venido levantando como partido comunista como expresión de los intereses del pueblo trabajador venezolano aspiramos que podamos concluir también una participación de nuestra organización en el comando de campaña que que integra las distintas corrientes todo esto lo hemos conversado concentrado y con el candidato Enrique Márquez aspiramos que trabajemos todo el ciclo electoral que va más allá del 28 de julio y que además nos planteemos una ruta para enfrentar los escenarios previos al 28 de julio durante el 28 de julio y posteriores al 28 de julio para que podamos derrotar cualquier política de provocación de violencia que de distintos sectores se puedan estar intentando montar en el país y particularmente hay que denunciarlo desde la cúpula del gobierno y del PSU hoy hay que decirlo por la calle del medio los principales promotores de situación de violencia de agudización de la crisis política en Venezuela tiene que ver con la dirección del gobierno y del PSU que intentan crear una realidad que pueda llevar a niveles de abstención que pueda llevar a que se retiren candidaturas que pueda llevar a crear una realidad que no la vamos a señalar de fraudulenta pero que si de ventajista que le pudiera permitir a ello una situación que impida que la voluntad popular mayoritaria que hoy es de cambio que hoy es de salir de Maduro no se puede expresar hacemos responsable al gobierno nacional de cualquier situación de esas características y también en esos escenarios estamos trabajando para actuar en conjunto con el candidato Enrique Márquez y con la organización Centrado ese es el mensaje que les queremos dejar el día de hoy vamos a dejar con ustedes al candidato Enrique Márquez para que bueno exprese sus palabras correspondientes bueno inicialmente inicialmente debo decir que para mí es un honor estar acá en la Quinta Canta Claro recibiendo el apoyo de un partido histórico de Venezuela más de 90 años ininterrumpidos de acción política tiene el Partido Comunista de Venezuela es un partido que ha estado en los eventos históricos más importantes de nuestra Venezuela contemporánea y el hecho de que en un ejercicio democrático como el que realizaron durante los últimos meses hayan acordado el respaldo a nuestra candidatura para nosotros inicialmente es un honor ese respaldo y lo asumimos con mucha responsabilidad porque se trata de nuestro país y en esta confluencia que que tiene que ver mucho con el con la gente con el pueblo y no tanto mirándonos nosotros mismos el ombligo partidista sino pensando en la gente que está allá esperando una respuesta de los políticos de los partidos con esa motivación que es la solución de los problemas de la gente el darle protagonismo a la gente al pueblo trabajador en los próximos tiempos de nuestro país el lograr desplazar del poder a un gobierno que lo que ha traído es sufrimiento para nuestro pueblo en esas coincidencias han sido tan fuertes como para que un partido como el partido comunista de Venezuela del paso que da hoy que nosotros apreciamos aceptamos nos comprometemos responsablemente a enarbolar sus banderas como las nuestras y construir juntos el futuro de nuestro país en un momento en el cual hablamos de unidad nacional desde centrados y de nuestra candidatura no podíamos en plena campaña sino buscar precisamente esa unidad esa unidad de criterios esa unidad de sentimientos porque la política no está exenta de eso la política no es fría y calculadora como se nos ha hecho ver de parte del gobierno un gobierno que se ha endurecido pareciera que el corazón del candidato Maduro se hubiera convertido en piedra para no darse cuenta del sufrimiento que le está causando nuestro país en la coincidencia de esos sentimientos hemos encontrado rumbos similares en materia de lo que hemos llamado al gobierno de los trabajadores para darle privilegio y participación a un sector quizás el más golpeado del país el sector de los trabajadores para nosotros es un norte en cuanto no solo a darle la satisfacción de un buen salario digno a darle la satisfacción de prestaciones sociales de seguridad social sino también para darle protagonismo en la toma de decisiones que vienen en nuestro país que son decisiones importantes pretendemos sumar a nuestra candidatura a todos aquellos sectores que quieran construir un país diferente un país de tolerancia porque creo que esa intolerancia que exhibe el gobierno nacional encabezado por su candidato a la continuidad Nicolás Maduro ha sido parte del problema de ese movimiento político que se ha ido quedando solo que se ha ido quedando escuálidamente solo en el poder mientras el pueblo está caminando en otra dirección el pueblo camina en la dirección de un cambio y el gobierno se queda como anclado en una esfera de poder insensible frente a lo que está ocurriendo creo que al gobierno lo está dejando el tren del futuro y se queda anclado en el pasado y entonces repite repite insultos y epítetos ahí me dio vergüenza ajena como el gobierno maltrata incluso a los candidatos presidenciales que concurrieron con él a firmar el documento y le coloca apodos y epítetos de una manera grosera desconsiderada que no respeta a nadie el gobierno en ese irrespeto en esa intolerancia está un problema político de fondo y en el desconocimiento de su propia realidad maduro para responder nuestra negativa a firmar un acuerdo con él nos llama oligarcas presidente aquí estoy con la oligarquía del partido comunista aquí estoy aquí estoy con la oligarquía del partido comunista sí señor si usted quiere ver un oligarca presidente primero si no tiene un diccionario a la mano busque en wikipedia que eso todo el mundo lo sabe hacer dase a google busque wikipedia y busque la definición de oligarquía la oligarquía es un gobierno definido por un grupo pequeño de personas que controla tanto el poder público como el poder económico una vez que lea eso abra la puerta del baño y mírense en el espejo para que vea un oligarca de verdad que es usted porque efectivamente en las manos de la rosca gobernante alrededor suya está no solo el poder político sino también el poder económico de este país decía Oscar Figuera que hablaba de la burguesía revolucionaria yo hablo de la oligarquía que gobierna hoy nuestro país y que llegará hasta el 28 de julio porque este este pueblo tomó una decisión y la decisión es cambiar y fíjese que interesante señor presidente candidato Maduro que va a cambiar por el voto también nos ha llamado conspiradores nuestra única conspiración es buscar el voto del pueblo venezolano para que en sus manos con el voto cambie el futuro de este país un país que se merece un mejor futuro que el que usted le ofrece porque nadie en su sano juicio piensa que con usted a la cabeza esto puede cambiar es más se oye por allí en las calles no es que con Maduro no hay futuro casi haciendo una rima una copla popular y nosotros reafirmamos que el futuro no está en su continuidad y por eso andamos en la ruta democrática buscando el voto de todos los venezolanos para poder sustituir en paz a un gobierno que ya cerró un ciclo que ya no ya este gobierno suyo no es un gobierno chavista ese ciclo se cerró es un gobierno es un gobierno que usted dirige representando a una pequeña rosca madurista y eso se lo decimos en un tono relajado no como usted que se la mantiene gritando gritándole al pueblo como si el pueblo tuviera que seguir sus instrucciones pues mi noticia para usted es que el 28 de julio el pueblo no va a seguir sus instrucciones y va a votar en su contra y tendremos un gobierno que posibilitará por lo tanto un mejor futuro para nuestro país un futuro que no será fácil nadie dice que es sencillo reconstruir esta tragedia en la cual su gobierno nos ha nos ha tenido inmersos pero lo haremos de la mano de los trabajadores lo haremos de la mano del pueblo trabajador en cada empresa en cada oficina en cada ministerio en cada escuela en cada hospital lo haremos y recuperaremos cada uno de estos espacios para la gente lo haremos con honestidad otro elemento que nos ha unido con el programa del partido comunista de Venezuela es la lucha contra la corrupción lo haremos con honestidad y tenemos planes concretos ya los hemos anunciado y los vamos a ir recalcando en nuestro recorrido por el país planes concretos para elevar la transparencia de lo que será un gobierno diferente al suyo por supuesto completamente distinto en cuanto a que se estará centrado en la gente centrado en el pueblo así que bueno que honor y que orgullo estimados compañeros del partido comunista que hoy nos den su apoyo no los haremos quedar mal vamos a trabajar muy duro por el futuro del país no puede ser de otra manera así será placer placer presidente placer chau chau chau